Muy buenas tardes, mi nombre es Cateri Mojica Hoy amo mi cocina con Cateri Mojica Síganme, dejen like Hoy voy a hacer un bloqueo de longaniza con maíz Longaniza utilizaré sopita de color Sazón en líquido Sazón completo, sazón en líquido Allí, verdura Un poquito de sal Vamos a freír la longaniza Un poquito de aceite Un poquito de aceite Para freír la longaniza Un poquito de aceite Y ya está Un poquito Ya hay Vamos a ver Ahora lo chame un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Tengo quijerita chiquita pequeña de chá, llamo sartón en corte, se lo llamo en maíz. Una cantina por la mitad y libre y media de arroz, libra y media de arroz y eso va a quedar Felicito, vamos a probarla como quede, esta bien de sal y de todo. Ahora dejamos que hay hierba, si tiene una tapa lo puede tapar por arriba. Echamos el arroz, miramos ves si el arroz esta bien de agua, esta super bien. Luego descargamos otro chiquito, ya lo dejamos así, sacamos un poquito de agua, un poquito, no tanto. Probamos otro chiquito, a ver como esta. Lo vamos a tapar, mira que color más lindo cogió es el otro. Ya lo vamos a tapar, lo puedes tapar con una tapa y le damos 30 minutos. Que delicia, ya casi esta, ya casi esta, lo voy a servir. Esto tiene una delicia señores, mira como queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!